Hemos intentado contarles todo lo acontecido en la edición de Sonorama de este año. Han sido cuatro días en los que ha habido tiempo para todo y lo que por supuesto no ha faltado ha sido la buena música. Por eso creemos que también es importante que escuchen a algunos de los protagonistas de los que ya han puesto su ranito de arena en la historia de este festival, que cada vez, con el esfuerzo de muchos, se hace más grande. Protagonistas como Amaral, que presentó su nuevo disco en nuestra tierra. Pues vamos a estrenar algunas canciones de nuestro nuevo disco que saldrá el 27 de septiembre. Y vamos a tocar también canciones de los otros anteriores discos. Así que es un poco un concierto de transición entre nuestra anterior etapa y la que comenzamos. Pues la verdad es que lo que más me gusta de este festival es que sobre todo tiene cabida la música española y que es tratada con respeto. Eso me parece algo muy destacable. Y me parece que están reflejados todos los puntos de vista que hay en la música española. Todos los estilos o todas las tendencias. No sé cómo explicarlo. Me gusta mucho que puedes contemplar un espectro amplio de toda la música que se hace en este país. Que tanto Eva como yo y el resto de la banda y nuestros técnicos, pues estamos encantados de venir al festival y que sentimos ahí la responsabilidad de hacer un concierto realmente bueno. Y no sé, lo vamos a hacer lo mejor que podamos. Va a ser eléctrico, cañero y bueno, pues nos hemos encontrado hoy con un montón de amigos, con algunos técnicos, con gente de bandas. Y nos hace mucha ilusión tocar mañana en el mismo escenario que Teenage Fan Club, que aunque no son españoles, es como si hubieran estado siempre en nuestras vidas. Aunque sean, la música tiene eso, ¿no? Aunque pueda haber un grupo de Escocia que forme parte de tu vida porque los llevas escuchando desde que eras adolescente. De amarar a la orquesta poligonera, que dicho así, a muchos no les sonará. Pero seguro que si les digo que Iván Ferreiro y Coque Maya forman parte de ella, la cosa cambia. Ellos también han sido protagonistas en su onorama. La verdad es que algunos proyectos divertidos en la vida nacen cuando uno está un poco ocioso, ¿no? Y cuando estás ocioso suele estar un poco travieso también, ¿no? Entonces, en este caso, pues, nos llamó Teo Cardala para hacer un concierto benéfico en Madrid, en Las Rozas, ¿no? Que es como la zona así mega pija de... Pues siempre tuve esa sensación. Yo soy gallego y me da esa sensación. Y era un benéfico con, pues eso, con los hombres G, con Picnois, con una serie de bandas con las que, pues, tenemos un montón de respeto, pero vamos, no teníamos mucho que ver, ¿no? Y realmente a mí me entró un poco de pánico la idea de tener que yo solo ahí a cantar alguna canción, ¿no? Y le pedí a Teo que me dejara montar una banda para la ocasión, ¿no? Y entonces, pues, empecé a llamar un poco a los amiguetes. Y la excusa buena era que eso, era un rollo benéfico, no había dinero en el medio, pero nos dejaban estar tres días ensayando y montando todo, ¿no? Cada uno empezó a promover canciones. Canciones que le apetecía hacer. Canciones de cada uno y canciones, versiones de otros grupos, ¿no? Así fue. Ah, pues yo propongo no sé qué, pues yo propongo no sé cuántos, ah, cómo mola, tal. Ya está, así de fácil, por mail. La verdad es que toda la comunicación de la orquesta poligonera está siendo por mail. No hablamos por teléfono jamás. Está prohibido. Y algunos no sabíamos muy bien la cara que tenía el otro antes de juntarnos. No, es en serio. Yo no conocía a los Lori Meyers, yo no sabía, eh. Y me acuerdo que llegaron, ¿qué tal? Y yo, hola, ¿qué tal? Hola, ¿quién sois? Tío, los Lori Meyers, está, quillo, no sé qué. Sí, sí, de verdad, eh. Y yo en el caso de los Lori en concreto, cuando los llamo, es porque ya llevamos ya dos años coincidiendo con ellos, los camerinos, hablamos y pasa eso que te pasa cuando vas a una academia, cuando suspendes, que se te mandan tus padres a estudiar, ¿sabes? Que te pones a hablar con el de al lado y no sabes cómo se llama. Y pasan cuatro meses y ya te da palo preguntar, por cierto, cómo te llamabas, ¿no? Todos ellos y muchísimos más han sido los protagonistas en esta edición que ya está dando los pasos pensando en 2012.